Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Continence con Caspio. Bruno ya nos ha abandonado Bruno. Si, mala persona. Si, ha aparecido una luz celestial y se lo ha llevado. Yo creo que era un OVNI, eh. Pero como está así medio nublade, pues... No se le veía. A ver, hemos estado picando por aquí abajo porque decíamos, tiene que haber algo. Esta isla no es tan grande. Y bueno, hemos encontrado esto, que aún no nos hemos metido. Así que voy a meterme a ver que hay. Cuidadito, eh. Eh, parece que hay una entrada por allí. ¿Por dónde? No se, veo como luz. ¡Eh! Oh, que épico. Vale, fuego artificial. ¿Y aquí qué hay? Parece que por allí hay una entrada. A ver, es que hay como... Sí, sí, sí. Es una entrada. Eh, ¿y esto? What? Buah, hay que bajar desde allí arriba. No sé dónde debe de ser, la verdad. Debe ser una de las torres. Lol, pues... Esa no la había mirado. Y ahí hay una lana. A ver, llevo bloques. A ver, ¿esto qué es? Más que una lana... Sí, es lana, ¿verdad? Eh, un cofre. Pues bien mirar al otro lado, que había otro. Vale, no hay nada. Esto es para trolear. Es posible. Pero me he traído bloques y... De trolear porquito. ¿En serio? No quiero saber... Absolutamente nada de lepistos trollers. Y tú, también. Fuera Jefferson. ¿Ves? Tenías un lepisto de abajo. ¡No! ¡Es un spawner! Vale, aquí no voy a bajar. Es que no. Paso. Ya he muerto demasiadas veces por lepisto. Ostras, es que ha sido eso. Ah, vale. Ha sido tú entrando. Es que no sabía si era una bruja. Bueno, yo diría de coger huevo... A ver... Sí, ¿y qué hacemos con este spawner? Eh... ¡Ostras! No me des. Ya está. Déjame coger el pico. Es que no he llevado el pico de equipar. Eh... Vale, digo... De coger la lana. ¿Qué lana? No. No hay lana aquí. A ver. Ahí va. Tú llevas algo de... Ah, no. Tengo, tengo. Pensaba que no tenía antorchas. Ya está. Es que nos convenía iluminar esto, eh. Tiene que haber una spawner por todas partes. Eh... Hay arena de armas aquí abajo. Puede ser, ¿no? Vale, oigo el epistos, eh. Sí, sí. Por eso ilumina, ilumina. Ahí... Hay uno persiguiéndote. Vale, ya me lo he cargado. Eh... ¿Te coge de la cogida o no? ¿Has visto? Aquí se supone que nos tendría que estar esperando una fiesta del epistos. Esto está siendo muy fácil. Mmm... La verdad es que sí. Aquí está... Aquí está el huevo. La nieve... Esto... ¡Oh! ¡Diamante! ¡Eh! ¿Quién es este? Hola, amigo. ¿Es para darle diamante? Ahí va. ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama? ¡Ahí va! Parcum se llama. Y están cayendo varios, eh. ¡No! ¡Le epistos! Vale. Ya está claro. Lo fácil era entrar. Lo difícil va a ser salir. Espera. Voy a pillar el arco y te cubro. ¡Ostras! 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 ¡Tienen espinas, eh! Sí. Me han tirado. Tú, muere. Por aquí. De pistotroller. ¡Guau! Muere de pistotroller. Tú. También, Jefferson. Vámonos de aquí, eh. Es que no vale la pena luchar contra estos. Eh... La lana está ahí arriba, eh. Ya la he pillado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, sí. Ahora ha aparecido en cuanto he pillado el huevo. Eh... Ahí estoy viendo unas vines y me tiene mosqueado. Eh... Mientras que me traquean a mí... No, no. Ya lo he cogido. Eh, acércate... Hay una poción de veneno. Ah, ¿no lo he cogido? Mmm... Que... Juraría que sí. Escucha. Eh... Me están traqueando a mí. Eh... Acércate a las vines esas. Por donde va el epistot ese a ver que hay ahí. Es que ahí es donde está el spawner del epistot. Tengo una impresión, eh. Es que... No sé. Las vines esas me han mosqueado. No. No hay nada aquí, eh. Pues nada. Eh... ¿Salgo yo y cierras tú, o...? Tío, ¿estos son inmortales o qué? No podéis ser inmortales. Voy a traer un cubo de lava y vais a flipar. Es que lo mismo nos dropean la espada, ¿sabes? Pero les estoy pegando y no les hago nada. Sí, venga, ven. Ostras, un epistot. Ven, ven. Yo cierro. Salta, salta. No corren más que tú. O no deberían. Ven, ven. Si, si va... Ah, muerto uno. Ahí va, a ver que lleva. ¿Ha dropeado algo? No, no, no. Vale. Pues nos vamos de aquí. Ya está. Por si las moscas. Bueno, pues... No, pero si ahí no puede pasar ni siquiera el episto. Como es de doble... Es tres de alturas el episto. A ver, voy a hacer algunos bloques de estos de nieve. Que ya hicimos los cambios... Algunos cambios con el aldeano. Por eso tengo tantísima comida. Pille un montón de nieve. Y se la cambié. A ver, vamos a subir. Bueno, pues... Yo diría ahí a base. Sí. Y ahora nos vamos a la siguiente. A ver si salimos vivos de aquí. Vale, oigo el epistos. Dios mío, que risa el último episodio que grabamos. Pues... Yo no lo voy a pegar. El de aquí. El de aquí fue... Una risa. A ver, de aquí. No hay nada. Yo debería adelantar a este antes de que me... Me traquee a mí. Pues deberíamos ir a por la mesa de captamento a hablar con pirata. Porque llevo 83 nivelazos. Pero si ya fui a por ella. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, sí. ¿Y tenemos libros? No. Creo que no. Pues voy a ver si puedo hacer mi... Algo de amadura más. Y descanto a protección 2. Yo lo que tengo que hacer es repararme la espada. Porque la tengo hecho un desastre. Vale. Este... A ver. Oh, la verdad ya. Ay, perdón. No, no, no pasa nada. Sí. Igualmente yo no llevo tanto como para comerciar con él. A ver. Vamos a dejar por aquí algunas cosas. Esto... Dos cohetes. He conseguido 10 diamantes allí, eh. No son tonterías, ¿no? Está bien. Estaban donde mismo el huevo. Por un pecho de diamante, eh... Pida 3. Mmm... Interesante, eh. Para... Para el combate. Porque todo lo que te den... Ven, que se nos está olvidando algo muy importante. Ah, sí. Pues... Yo... Me haría dos pechos de diamante. Aunque se lo dé a Brian para conseguir espinas, ¿ves? ¡Hala! Todos los bloques para mí. Eso, eso. Píalos, que ahora tenemos que usarlos. Eh. Eh, llegamos a enseñar... Que caen bloques extraños del cielo. Yo creo que son las name tag. Pero bueno. No sé. No tenían forma de name tag. Voy a acercarme allí un momento. A ver si los veo. Porque... No sé. Me pegué un buen susto. Encima en un sitio complicado. Como es una pasarela encima de la nada. Vale. Mientras llevo acercándome así. Pues de repente... Voy a terminar de comer. Y que caían cosas... Y que caían cosas de la isla. ¿Ves? Eso. Y de repente pues acercándome así. Mirándose allí. Diciendo, ¿qué es eso? Me aparecieron... Unas cosas enormes. ¡Eso! Y es lo que está allá arriba. Que veo a veces. ¿Veis? Que allá arriba se ve como unas formas. Pues es eso. Me pegué un susto. Menos mal que no me caí. Y desde entonces me da un poco de mal rollo pasar por ahí. A ver. Ya estoy aquí. Tenemos hierro. Sí. Muy poquito, pero tenemos. Es que voy a mirar si me puedo reparar un poco la espada. Porque está hecho un desastre. ¿21 en serio? Eh... ¿Qué te iba a decir? Eh... 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 Llevo yo una de hierro también, si lo quieres. Espera. Vale. Ahora sí. Vale. Llevo hueso, hilo... Es que la espada está afinado 10. Prefiero mantenerla todo lo que pueda. Eh... ¿Qué te iba a decir yo a ti? Eh... No tenemos para hacer dos petos, eh. De diamante. Vale. Oye, en esa isla no hemos visto nada de... No, no. La verdad es que no... Tampoco me he fijado mucho ese avión Sidiana. A ver. Voy a mirar qué isla nos toca. Eh... La de esta. La acabo de mirar yo. ¿Ah, sí? ¿Y después de esa? A ver. Nos toca Enston. Y después gravilla. La de gravilla, sí. Dracarys, claro. Dracarys es dragón. Oye, tenemos aquí un huevo de... Dracarys es dragón. Y luchar contra un dragón. Así. En estas... Islas. Yo me quedo ahí donde estás tú, eh. Que esto es Bedrock y seguro que no la puede romper. Vale. Nos toca Enston. ¿Y eso es donde estaba? Eh... Creo que es la de allí. La detrás de esa de allí. Voy a... Voy a asomarme. Yo con tu permiso, eh... Me voy a craftear una botica de diamante. No, no lo tienes. No. No tiene mi permiso. No me dejas. No, no, no. No tiene mi permiso. No lo tienes. ¿Cómo que no? No, no. Sí, sí, sí. A ver. Le voy a meter caída de pluma. Y... Eh... Protección uno por lo menos. ¿Qué? ¿Qué me dices? Nos volvemos a jugar con los ghasts. Mmm... Eran muy hospitalarios. Nos recibieron muy bien. Con su... Paso. A ver. Voy a hacer así una subida. Eh... No tenemos hierro. Ahí va. Puede ser que me lo haya llevado yo, eh. Sí, sí. Sí, me lo he llevado yo. Pero no... Eh... Pero igualmente ahora vuelvo. Solo voy a mirar desde aquí encima. A ver si va la de endstone. Sí, es esa de allí. Pues deberíamos llegar... A ser posible desde la de nieve, eh. ¿De dónde hemos estado o...? Sí, pero hay un spawner de blaze que tenemos que romper. ¿De dónde estás? En la de desierto. Es que lo digo más que nada... A ver. Estará más que pensado para que nos encontremos algo. Algo desagradable. Ostras, he vuelto a ver caer en las cosas grandes. Qué paranoia. Bueno, pues... A ver. Que necesito, que necesito, que necesito... A ver. Ya ha vuelto. Tenemos... ¿Cuántos libros tenemos? ¿Tenemos alguna poción indifuga? No, pero si eso se hace. No tenemos slime. Ah, indifuga. Pues... No hay slime, no. Vale. Vamos a hacernos... Yo en entrada aún tengo dos de fuerza. ¿Tú tienes alguna? No lo sé. La he metido toda al cofre. Ah, pues pillas y tienes poción de fuerza. Vale. Esto me lo voy a llevar. Fuerza, sí tengo una. En cambio, dejaré las hojas que no... No sé. Para construir no me gustan. Vale. Eh... Tengo hacha. No. ¿Qué hierro tienes? ¿Tienes cuatro de hierro? Eh... Toma. No, con cuatro... Me... Sobra. Voy a intentar romper el spawner aquel. Ahí va. Esto está siendo como raro. Es la primera vez que no nos toca empezar a recoger aquí un montón de material. Antes de irnos a otra isla. Porque yo tengo dos stacks y un poco más de slabs de piedra. Vale. No, los libros. No, gracias. Acabo de ver a la izquierda unas vines de la selva que iban bajísimas. Iban súper abajo. No me extrañaría que hubiese algo allí. Mejor no salto mucho. Eh... Ahí hay algo quemándose. Ah, sí. Sí. Vale. Voy a hacer crecer los árboles. Ahí va. Qué lagazo. Lo he notado, lo he notado. Pues solo he crecido el árbol. Tampoco... Y otra vez. ¿Y otra? No, ahora no. Ha habido dos. Pues entonces eres tú de generación porque... ¿Cómo? No lo estoy generando. No sé. Eh, un cofre. Un diamante. En la isla de... Donde hemos estado ahora. Ah, vale. Tengo diamantes en el ender chest. Ah, sí. ¿Y ahora en el ender chest? Ahí nos hemos metido. Voy a ver si veo el spawner de Blaze antes de que se haga esto incontrolable. Está allí. A ver si hemos ido a romperlo. No. Es un spawner de blujas y de Blaze. Y de tíos de estos raros. No. Es de tíos de estos raros. Sí. Es de tíos de estos raros. Eh, no, no, no. Ahí va a ser dificilísimo. Vale, no. No vamos a salir desde allí. Vamos a dar un rodeo. En verdad tampoco necesitamos llegar hasta allí. Desde aquí nos basta. Desde aquí una recta y ya está. Mejor ven conmigo que si no me fío de que me golpeen. Vale, es que... Te has ido rápidamente. Vamos a prepararlo un poquito. Ah, sí. ¿Qué es eso? Eh, entonces ¿cuántos diamantes tenía en el ender chest? Pregunto. Eh, nueve. Y un bloque. Ostras, que lagazo. Pero, ¿qué es lo que necesitas? ¿Eh? Pero, ¿qué es lo que necesitas recoger? Mmm, ¿como que qué necesito recoger? Sí, ¿qué es lo que necesitas? Necesito amor. Sí, llevamos armadura, llevamos bloques, llevamos de todo. Pecatame algo a nivel 80. Ah, yo es que como morí bastantes veces. Me lo he gastado todo. Los 20 niveles que tenía los he gastado en la espada. En repararla. Vaya de mía. Pedazo bola bugueada. Se ve incluso el... ¿Cómo se llama esto? La carga india. Vale, pues... Tengo... Librerías. Casi he llegado a la isla, eh. Dios, que no aparezca nada a tirarme. Por favor. Seguro que hay endermans. Y cabreados. Y cabreados. Como hay endermans cabreados, eso va a ser... Vale, en teoría tendría que haber llegado desde allí. No, no hagas eso que me asustas. Qué pedazo pico me ha tocado. ¿De fortuna 3? No, sí está mucho. Oh, qué bien. Bueno, en verdad fortuna 3 en este mapa no nos serviría de mucho. Eh... A ver, un momento. Lo malo... Que no tiene... Que me ha salido sin eficiencia. Ah... Eso es un poco fastidiado. Pero... Intentaré conseguir eficiencia, como sea. Buf, aquí hay que preparar esto un poco para no caernos. Es que si hay, no sé, esqueletos o algo, esto va a ser complicado. Muy bien, y se rompen yukes. Jum... Bueno, había bastantes yukes por ahí, eh. Eh... Hay como... Aquí hay arañas. Arañas empocimadas. ¡Ojo! Eh... ¡Dios! Pues no que mato una araña y me da 43 sacos de tinta a la vez. ¿Qué has dicho? Bueno, pues voy a dejar aquí el pico. Eh, un cofre doble. Vale. Estas llevan fuerza o algo. Pero duran súper poco. La mata súper fácil. Vale, voy... Voy para allá. Esta isla está siendo muy fácil. Estoy solo y no estoy rodeado de enemigos. Eh, ¿por dónde has ido al final? ¿Por la de desierto? Por la de hielo. Ah, bueno. Es la que está más cerca. ¡Dios! Pociones de regeneración a manta. Uf, avisa que casi me caigo por la pasadela. Ups. Bueno, te avisaré a partir de ahora. He estado pedo a puntico de caerme por la pasadela con la velocidad. Madre mía. Pero no hay enemigos aquí. ¿Qué pasa aquí? Oh, 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 oh. Ni te acerques. Madre mía. No digas que no hay enemigos no sea que aparezca por el golpe. No hay enemigos. Eh, 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 eh. Oye, aquí pasasteis en el capitulo anterior. ¿Por dónde? Sí, porque te agumea el cofre. Vale, vale, vale. Ya sé que hay aquí. Un spawner de Creepers. Mmm, Creepers. Mis amigos. Kille Creepers. Mira, mientras no haya un spawner de arañas venenosas. Ostras, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Salían de Chess y todo. Vale. Eso es un spawner de esqueletos. Y no me gustaría saber qué llevarán esos esqueletos. Eh, me ha saltado. Anda, me ha saltado sandía. Estas arañas son un poco extrañas. Vale, pues... Acaba de salir ahí. ¡Dios! ¿Qué es eso? Dios, agua, porfa. Vale, ya estoy violandito. ¡Hostias! No me preocupaba mucho el Creepers. Me preocupan más los que me queman. Eh, quinta naranja. Quinta naranja aquí en un cofre. Acabo de ver a un tío volando pasar así... Recto. Cuidado, Creepers. Vale, hay un spawner allí. Sí. Voy a ver si consigo iluminar al menos un poco la zona. He visto un tío pasar volando, eh. Hombre, ha aparecido. Ven aquí, ven aquí. ¡Ostras! Ven aquí, nene. Eh, ojo con los esqueletos. Que tienen empuje y fuego. Ahí viene. No es un esqueleto, es un aborigen. Vale, ha aparecido otro Creeper. Y no muere el esqueleto este. ¿Por qué mi vida es a mi esqueleto? ¿Eh? Ten cuidado que tienen empuje y fuego, eh. ¿Eh? Vale, ya está. Esta va a ser la parte un poco más complicada. Porque si estos encima llevan regeneración, parece. Y acércame a él. ¡Muere! ¡Ah! ¡Al agua! Dios, no puedo, eh. No puedo. Un zombie tocando melanda, dices. ¿Puedes disparar a este? Es que si no me mata. Bueno. Cuidado aquí. ¡Al esqueleto! Es que me tiene aquí atrapado unas vines estas en las telarañas. Las cobweb. Diamante. Dios, ese Creeper está como si fuese una estatua de Creeper. Eh, ¿qué hay ahí arriba? ¿Eso es el huevo? No, es imposible. Eso es un troll. Eso es un troll. Eso ahí arriba no puede ser el huevo. Por favor. Eh, ¿tú llevas fortuna en algún pico? Eh, no. Pues me voy a subir ahí, eh. Me voy a subir ahí, pero esto es una... Esto, no. Tiene que ser un troll del tamaño de una catedral. No me pegues. No me pegues. No me pegues. Déjame picar los... ¡Ay! Dios, pero ¿cuánto dura la araña? Ostras. Ahí arriba está el spawner, eh. Lo veo. Por... Eh, Creeper se quedó atrapado en la cobweb. Voy a matarlo. Ya está. Ya está arriba el... Vale, sí. Ahí está. Y un poco más adelante hacia izquierda hay otro. No, no. Baja, baja. Ahí, ¿dónde está la araña? Hay dos. Vale, voy a subir aquí. Seguro que hay una troleada ahí, eh. Pero seguro. Es imposible que esté tan fácil. Yo estoy listo para morir. Hola. ¿Qué es eso? ¿Me has dicho que lleva fortuna? No, ¿verdad? No, que si tenía fortuna. Tengo ocho menas de diamante, eh. No, siete. Había siete menas de diamante en el cofre. Uff. ¿Quién te ha pegado? Los esqueletos pegan bien, eh. Sí, es que además tienen... Ostras. Ahí hay uno. ¡Ojo! Ya, por eso te lo digo. Ha fallado. Tienen empuje y tienen fuego. Y encima está todo lleno de cobweb. Vale. Pues... Por aquí ya no van a salir más. Ven por aquí. Ah, mira. Que hay un cofre. Píllalo, a ver. Intenta siempre subir teniendo tierra detrás. Porque si tenemos un foso y nos da un esqueleto, lo mismo tenemos un problema. ¿Ves? Vale, me quedo... ¿Para qué? ¿Para qué quiero tantos sacos de tinta? Tiene un creeper. Eh... Vale. Estoy debajo de... Yo estoy arriba. Estoy justo arriba de... Al lado de la estructura. Espera, que acabo de ver un bloque de diamante que no lo puedo dejar. Ok. Bueno, un bloque... Una mina, pero... Voy a buscar la entrada. Vale. Eh... Ahí hay una cosa que tengo que romper. ¿Qué dice araña? ¿Qué hay? ¡Hostias! Acabo de ir un creeper y me he pegado un susto. ¿Dónde está? Ah, vale. Ahí. Hola amigo creeper. Me ha dado melón la araña. Que no soporta. Me voy a preparar la poción de fuerza. Y es que a la mínima que se ponga la cosa fastidiada a los pies. Si te digo que me he venido sin... Sin... Sin bloques. Y me acabo de dar cuenta. Afortunadamente yo llevo. Voy a ir iluminando así un poco. Ahí va. Pues miro lo que hay en este cofre y... Ostras, que me caigo. No, no lo miro, no lo miro, no lo miro. No, dios. A ver, voy contigo. No vengas. ¿Por qué? Porque... Estoy arriba, al lado de la estructura. Yo he subido hace tiempo. No des la vuelta. Porque... Yo he temido por mi vida. Porque tienen un montón de empujes. Los esqueletos que hay ahí vigilando la zona. Y si te empujan te vas a caer al foso. Al abismo. Pero la verdad que pasa por algún lado. Ya he visto esto. ¿Qué hay ahí? Están en medio. No, si... Ah, vale. No, no. Por ahí no vamos a pasar, eh. Te digo que hay esqueletos. ¿Quién este? Venga, tírame al vacío. No sé. Este era uno de ellos. Anda. Una armadura. Me... La voy a tirar. Esto no lo quiero. Esto tampoco. Y esto tampoco. Ni esto. Oh. Allí me ha aparecido uno, eh. Así que ten cuidado. Hola. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No, no, no. Detrás, detrás, detrás. Y me abandona. No, no, que estoy aquí. Ahí va. Ha remotado la flecha. No. Me he dado la vuelta y me quedé a quedar... Es que hay más. Es que hay un spawner ahí, te lo he dicho. A ver. Dios, me ha dado en toda la cara. Por otro lado, es algo normal. Vale, huye. Vámonos de aquí. No, asco. Mira, hay otro cofre allí. Ah, no. Es un enemigo. Vámonos de aquí. A ver, dame un momento, que hay aquí un cofre. Estoy rompiendo un spawner. Y... Me quedé atrapado. Corre. Ahora. Así que bueno, vamos a ir dejando este episodio por aquí. En el siguiente, pues veremos como nos metemos en esto. Porque conociendo las últimas estructuras. Aquí al otro lado. Tiene que haber bedrock. Eh, pues no, no hay bedrock. Puedo entrar picando mismamente. Bueno, pues eso. Lo dejamos a dejar por aquí. Dejamos esta exploración para el siguiente. Y bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.